¡Continuamos con La Noche! Gracias a ustedes por estar con nosotros. Estamos en ese momento a la expectativa de lo que suceda en Venezuela. Señor secretario, la primera pregunta que le queremos hacer es si tras estas sanciones de carácter personal y económicas que han sido impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a diferentes integrantes del régimen chavista, ¿el gobierno del presidente Donald Trump está o no evaluando en ese momento dejar de importar petróleo desde Venezuela? Bueno, gracias por la pregunta. Como usted mencionó, ya hemos impuesto unas sanciones a nivel de ciertos individuos, 13 personas en total esta semana, en varias áreas del régimen, personas directamente involucradas en la imposición de estas elecciones para una constituyente el domingo, hay gente también directamente involucrada en abusos de los derechos humanos, y también hay personas sancionadas precisamente por su involucramiento directo en la corrupción masiva, robando la plata del pueblo venezolano en ese momento. La pregunta sobre más sanciones y más posibilidades en el futuro está en el futuro. No tengo nada para anunciar hoy día en este sentido, pero sigue siendo una prioridad para el gobierno americano. Estamos muy preocupados por la situación y estamos mirando las cosas, cómo están avanzando en estos momentos. Usted dice que el gobierno de los Estados Unidos, inclusive el Departamento del Tesoro, han podido determinar que hay unos dineros del régimen chavista en los Estados Unidos, y que esos dineros provienen de la corrupción. ¿Usted puede revelarnos cuál es esa suma de dinero? ¿Sabemos qué cantidad de dólares provenientes de corrupción esconde el régimen chavista en Estados Unidos? En términos globales, no, no se puede decir, porque francamente es una figura masiva. Estamos investigando a nivel personal, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, sancionar a las personas, y en segundo lugar, pedir a nuestros bancos, el sistema financiero americano, buscar qué activos hay y congelarlos de las varias personas. Pero le puedo dar un ejemplo. En febrero de este año, sancionamos al vicepresidente actual de Venezuela, Tariq Alasimi. Y desde febrero hasta ahora, hemos encontrado cientos de millones de dólares, o sea, alrededor de medio mil millón de dólares en los Estados Unidos. ¿En el nombre de él o de su testafero en Miami? Entonces, la pregunta es, ¿y qué más tienen otros bancos en otras partes del mundo si han ocultado medio mil millón de dólares en los Estados Unidos? Y es solamente dos personas. Entonces, vamos a investigarlo, vamos a colaborar, como el caso internacional de Odebrecht, por ejemplo. Estos tipos de crímenes organizados transnacionales, la corrupción masiva, es bien complicada financialmente para investigar, pero estamos en esto con muchos aliados y amigos, no solamente en las Américas, pero en Europa y en otras partes del mundo. Porque esta plata debe regresar a Venezuela. Y esos cientos o millones de dólares de los que usted habla, señor secretario, ¿todos son producto de corrupción del régimen chavista? Claro que sí. Y en el caso de Tariq Alasimi, también de su involucramiento en el narcotráfico también. Que lo que hemos decidido como país en una decisión soberana es que no queremos tener este tipo de personas en nuestro país y tampoco queremos tener sus activos en nuestro sistema financiero. Entonces, hemos congelado sus activos, hemos cancelado sus visas y hemos, por orden legal, prohibido que norteamericanos, ciudadanos de los Estados Unidos, tengan negocios con estas personas ya sancionadas. Es así de sencillo. Por un lado, el gobierno venezolano dice que es ilegal. Al contrario, es una decisión interna, doméstica, soberana de los Estados Unidos, defenderse. Y al mismo tiempo dicen que van a ignorar lo que hemos dicho. Muy bien. Pero ¿por qué premiar a las mismas personas? Estamos hablando hasta ahora con uno de los protagonistas de esta noticia, con Michael Fitzpatrick. Él es el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Usted qué le puede responder a esos sectores que consideran que esas sanciones individuales y de carácter económico que impuso el régimen de Nicolás, impuso el presidente Donald Trump a integrantes del régimen chavista, ¿qué le responde a quienes aseguran que esas sanciones no son suficientes y que en este momento se necesitan sanciones más fuertes del gobierno de los Estados Unidos? Bueno, no escuché toda la pregunta por la conexión, pero entiendo bien la pregunta en general. Las sanciones contra individuos es una cosa. La posibilidad de otras sanciones sigue siendo activa. Es una posibilidad. No hay decisión final hecha por el presidente de los Estados Unidos, pero tampoco hay decisiones en ese momento por otros países. O sea, el problema de Venezuela no es con los Estados Unidos y tampoco es de los Estados Unidos. El problema, la amenaza directa a la democracia en Venezuela viene del gobierno mismo de Venezuela y no de nosotros. Quiero finalizar esta entrevista precisamente preguntándole sobre algunas reacciones de Nicolás Maduro en las últimas horas también. ¿Usted cree que el director de la CIA se equivocó al aceptar públicamente que estaba trabajando para el restablecimiento de la democracia en Venezuela y que había hablado sobre este tema en México y en Bogotá? Nicolás Maduro dice que esto responde a una conspiración y lo ha utilizado en las últimas horas para asegurar que Estados Unidos está detrás de una supuesta desestabilización en Venezuela. ¿Qué opina usted? Bueno, como acabo de decirle, la amenaza directa no viene de los Estados Unidos. La amenaza directa a la democracia venezolana no viene de los Estados Unidos, tampoco de México, de Colombia, ni mucho menos de Europa y otros lugares que han estado criticados por el presidente Maduro. El peligro, la amenaza directa a la democracia venezolana viene directamente del mismo gobierno de Venezuela. Entonces pedimos al gobierno cesar con estas preparaciones para realizar estas elecciones el domingo. No van a ayudar al país, no van a ayudar a encontrar una solución de consenso nacional, van a polarizar aún más la situación venezolana. Para finalizar, su secretario, hace pocas horas también Nicolás Maduro ha dicho que invita a la oposición a un posible diálogo antes de esa Asamblea Nacional Constituyente. Al mismo tiempo los califica de matones y emite una serie de advertencias. Asegura que cualquier persona que salga a manifestarse este viernes, día en el que está convocada una manifestación, una marcha de la oposición, cualquier persona que lo haga podrá ser condenada a 10 años de cárcel. ¿Qué información tiene el gobierno de los Estados Unidos sobre eventuales hechos de violencia que pudiesen llegar a tener lugar en Venezuela en los próximos días, en este fin de semana específicamente? Bueno, como hemos pedido desde el inicio de las manifestaciones cotidianas, en abril pedimos la paz, pedimos la no violencia, hay mucho respeto en las calles por la población nacional, pedimos a los sectores de la policía, el ejército, la Guardia Nacional, que paran con los abusos de los derechos humanos, que respetan y no represen al pueblo venezolano. Estamos con ellos, estamos con la gran mayoría de los venezolanos pidiendo la paz, un consenso nacional, una salida negociada, pacífica, electoral para toda Venezuela. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted, señor Michael Fitzpatrick, subsecretario a punto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en el programa La Noche. A ustedes, muchas gracias. Vamos a hacer una última pausa comercial. Los invitamos a que sigan opinando, utilizando el hashtag numeral la noche constituyente y respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué cree usted que esconde el régimen de Nicolás Maduro al calificar al mismo tiempo a sus opositores de matones, pero también llamarlos al diálogo? Es la opinión que les estamos pidiendo hoy en las redes sociales. Ya hay varios televidentes que participan. Más adelante las estaremos leyendo. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. ¡Gracias!